¿Y cómo se zapatea cuando canta el gran cantautor de Perú, Gregorio Totocayo Huachaca? Y esto va para todo el anchuroso Valle del Mantaro. ¡Llegamos a Huancayo! En la fiesta de Chato Grado, Sancholita, te conocí Bailando el pillo, pillo, guanquina, te conocí Tomando con Chato Grado, Sancholita, te enamoré Bailando con las mañaneras, guanquina, te enamoré Pensando que la chica buena, por eso te enamoré Pensando que la chica alegre, por eso te enamoré Con tu sonrisa tan linda, robaste mi corazón Papeando rico me bailas, robaste mi corazón ¡Ay, Cholita, Cholita! ¡Cómo me gusta que te muevas! ¡Pero zapateando, zapateando! En la fiesta de Chato Grado, Sancholita, Cholita, te conocí Bailando rico Santiago, guanquina, te conocí Tomándole cervecita, Cholita, te enamoré Tomando mucha cerveza, guanquina, te enamoré Bailabas con tu puñerita, por eso te enamoré Bailabas el tiro, guanca, por eso te enamoré Con tu bailes sabrosito, robaste mi corazón Papeando rico me bailas, robaste mi corazón Haz canto, canto, haz bailo, bailo y bailas Para enamorarlas, para robarlas a las guancaínas Haz canto, canto, haz bailo, bailo y bailas Para enamorarlas, para robarlas a las guancaínas Baila, baila, baila Maruela López Cabello Así, así, ahí están tus engreídos Talía, Juan Junior Fuentes Eso Vueltecita ya Guayucachi, Zapayanga Mis amigos de Pucará Otri, nada más Huila Robert Leandro Póngale sabor, póngale sabor y elegancia, maestro Somos los chicos fieles del escenario Oye, Gregorio Sotocaido, así, así, zapatea, zapatea Gánale, gánale, gánale Esa chorita ya no puede Tumba Así, 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 un rita más, un rita más, así mi amor, así me gusta